¡Qué bueno que me dice! 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 a la plaza, pero que la fiesta es trallada. Totalmona a celebrar este ascenso a 2ª División. Bueno, aquí muy contentos, ¿no?, celebrando el ascenso. ¡Buah, claro! ¡Es la segunda, no! ¡Hay que celebrarlo! ¿Dónde habéis estado, en Collá, antes? Sí, ahí animando, a muerte. ¡Tania, te estoy llamando! ¡Contéstame! 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 ¡En directo, en Página 36! Bueno, nada, y ahora a ver cómo animabais a la Collana, a ver un cántico de ánimo a la Collana. ¡Buah, de todo! ¡Vamos a animar! A ver, uno que os oigamos aquí, para ahora, a ver. ¡Vale, Deportivo! ¡Deportivo! 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 Vea, sí, Chema, celebraban el ascenso, ¿no?, a Segona. Claro que sí, ya nos tocaba. Está complicado toda la área, pero hoy, al final, ve 0-1, ¿no? 0-1, podría haber sido 0-3, 0-4. Han fallado los tres, claro, ¿no? Clarísimo, sí. Nosotros lo han visto el partido por internet y, res, la verdad es que me inicié a guanyar al Collá. ¿Y ahora qué? ¿A celebrar? ¡Ahora, claro, a celebrar! ¿Qué no voy a hacer? ¿Es que esto estaré para así? Sí, estaré para así, después salinemos al sopar y no lo sé. Bueno, ya, ya somos equipos de Segón. Está en Toches y Contents, la plaza plena. Asáez y Lurió, Asáez y Olgari… ¡Deportivo! Esto es una maravilla. Ya podemos decir que estamos en segunda. Un sueño, un sueño, la verdad. Un sueño, un sueño. O sea, gana el Madrid, gana el Barça, la gente bien, gana España, aquí viene. Pero hoy los alcoyanos hemos llorado de alegría, como Dios manda. Ya nos tocaba, después de 44 años, muchas personas, sobre todo padres nuestros que no han podido vivir esto. Y hay que disfrutarlo ahora, disfrutarlo, cantarlo, vivirlo. Y cuando veamos el calendario de liga y veamos que estamos en segunda, es cuando ya de verdad no lo creeremos. Mientras tanto, hay que celebrarlo. Pues, vamos, si no rompen el cable, vamos a… ¡Para y torna! ¡Gol! 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 Deportivo, deportivo, la bola de campeón, yo me quiero dar, al cobre corazón, deportivo al coñado, la bola de campeón. ¡Puta Hércules! Cada volta la plaça está más plena y de gente más contenta. Es día para estar contento. Eso es increíble. Yo creo que Alcoy puede estar muy contento de la equipo que tenemos y yo creo que se lo merecemos, pero ya. Después de 5 años y 4 años en la promoción, Alcoyano se merecía estar así, que en segundo A, porque se lo merecemos. Volem a Alcoyano y volem a todo Alcoy. ¡Visca Alcoyano! Así celebran esta segunda segunda, ¿no? ¿Qué tengo que decirte? Yo no he conegut el equipo. Yo tengo 34 años, no he conegut el equipo en segunda. Mai, de la vida. Mon padre sí, pero yo no. Eso es increíble, ¿no? Yo creo que la gente no se lo cree. Cuando quedaban 5 menús para acabar el partido, la gente estaba... Todos miraban, ninguno votaba porque la gente no se lo creía. Y ahora ya estaba cantando, pero genial. Fantástico. A celebrarlo ahora, ¿no? Sí, te ves su post. Enhorabuena a todos. Enhorabuena. Continuamos aquí, también la celebración aquí, rodeados de gente, ¿no? Esto hay que vivirlo, hay que venir. Es un momento histórico y ellas dos, que a veremos cuánto tardamos otra vez en estar aquí celebrando algo así, ¿no? Porque nosotros no lo habíamos olvidado nunca y ellas llegan y ya está. Nada, nada, nada. Muy bien. ¡Chicas! ¡Deportivo! Bueno, pues nada. Buenas a todos. Por acabar de pasarlo bien. Gracias. Ella este mensegón, ¿eh? ¡Guau! Una alegría inmensa. La ciudad lo necesitaba y el equipo también. ¿Tocreus ya? ¡Guau! Eso es muy fuerte. Yo estoy en un nubol y, bueno, cuando venga el equipo, el recibiré en con toca. ¿Para qué? ¿A celebraros? A tope. Demá, fem faena, pero bueno, faremos un esfuerzo. ¡A tope! ¡Gracias! 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 ¡A tope! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!